Esta película está basada en hechos reales. Asesinato en Texas. 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 Gracias. Asesinato en Texas. 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 Anne, Anne Furchill. Hola, Woody. Hacía mucho que no nos veíamos. Te casaste, ¿no? Hace 15 años. Pues tengo que conocer a ese marido tuyo tan afortunado. Tendrás que ir al este de Texas. Nos divorciamos. Y ahora tengo que... Woody, hay una urgencia en el hospital. Hace falta alguien en obstetricia. ¿Urgencia? ¿Es que alguien va a tener un niño? Sí. Me parece que eso es mentira. No podía permitir que una mujer guapa se muriera de aburrimiento. Gracias. Me gusta hacer de San Jorge. ¿Y el dragón es Woody? Un dragón pobre. En lugar de lanzar fuego, arroja frases vulgares. Muy agradecida, Jorge. John. Doctor John Hill. Anne Kurt. La veré más tarde. La veré más tarde. Toro sentado. Ven conmigo. Bueno. 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 ¡Gracias! ¿Por qué no nos llevas allí? Sí, anda, vamos. Será una buena fotografía. ¿Me permite? Adelante. ¿Te pongo una copa? No, gracias. Hablemos un poco, siéntate aquí. He estado sentado todo el día. Ningún aviso te rescatará esta noche. Nada de llamadas urgentes. Necesito aire fresco. Buenas noches. ¿Me permite? Por supuesto. Debo pedirle disculpas. ¿Por qué? Por haber molestado a su amigo. No debí intervenir. Los que matan dragones son excéntricos. Me alegra verlo a usted después de tantos años. Ya empieza a hablar como Budi. Nunca nos han presentado. Cuando yo era un interno del hospital, usted trabajaba en la clínica de la Liga Juvenil. De eso hace muchos años. 1956, 57. Usted iba allí los miércoles. Llevaba chaqueta azul con un pequeño cuello de piel. Los miércoles dejaron de ser lo que eran cuando usted se marchó. Me fui al este de Texas. Debo irme. Debo irme. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No me dedica ni una sonrisa. No debe sentirse violenta. Confía en mí. Últimamente he estado un poco nerviosa. Le prometo que a partir de hoy se sentirá mucho mejor. Ahora escuche un poco de música. El teléfono, por favor. ¿Diga? Buenos días, Sam. ¿Quién es? John Hill. ¿Sabe usted qué hora es? Tenía que oír su voz. Adiós, doctor Hill. No se enfade. Los caballeros galantes son impulsivos. Forma parte de su código. No estoy enfadada. Estoy dormida. Tengo sus fotos y las de los chicos. Envíame las copias. Anne. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Música ¿Qué haces? Ya ves, entreteniéndome ¿Y tu marido? En sus rondas Haciendo sus visitas Música Perdone Hola Nunca acepto un no por respuesta En ese caso, pase usted Parezco un camarero al que no le han dado propina Apaga eso No me gusta ver a un hombre que ha muerto Moviéndose a mi alrededor Pobre Julián Sí Se fue y quedó olvidado Ya no encajaba en el plan ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? Del plan maestro de John Tú sabes que lo tiene Él está adaptando el mundo para hacerlo a su medida Su hermano era un calavera Y se había convertido en un problema Para un cirujano plástico de éxito Así que Julián cortesmente Se inyectó una sobredosis John era muy bueno con Julián ¿John? Manejaba a Julián Murió cuando a él le combinó Papá La gente es importante para el doctor Mientras puede usarla en su beneficio Y cariño Lo que él quiere Lo consigue Esta sala Mírala La quería y la compró ¿Cuánto dinero ha metido en este maldito agujero? No lo sé Te diré una cosa Él no hubiera tenido esta sala de música Ni esta casa Ni nada de no ser por ti Papá ¿Quieres ver unas películas de Belinda y mías? Claro, cariño Claro que quiero Todo salió bien Belinda y yo acaparamos todos los trofeos Eras la mejor Pero ya acabó Ay, no vuelvas a decir eso Te compraré otro caballo Tan bueno como Belinda O mejor Sí Pero aún así No conseguiré sentirme como antes No digas eso No lo permito Tú eres una campeona No te des por vencida ¿Cuántas veces yo he deseado tirar la toalla? Buscaba petróleo y sacaba arena Y las grandes compañías pretendían aplastarme Y los bancos me exprimían Pero no pudieron vencerme Las cosas pueden ir mal Pero siempre tienen arreglo Y así será, te lo prometo ¿Alguna vez te he prometido algo que no haya cumplido? Así que esta señora de amarillo Quiso que un artista le decorara su casa ¿En francés provencal? En barroco español Luego un psiquiatra le organizó a ella la mente Complejo freudiano Algo parecido Y luego suponía que yo iba a redecorar su cara ¿Y dejarla como la de Loreta John? Como la de la novia de Popeye Repiques de vientos orientales ¿Cómo dice? Su risa dibuja en mi alma un día primaveral El rocío en la hierba dañido de campanas ¿Es usted el hombre más extraño que... Gracias ¿Lo consideró incumplido? Después de estar un buen rato con una persona No se sabe siempre lo que va a decir O lo que va a hacer No suele haber muchas sorpresas La letal predicción Muerte de los matrimonios Con los chicos es diferente Con ellos nunca se sabe ¿El no poder imaginar lo que va a hacer un hombre ¿Le asusta? No Pero no poder intuir lo que un hombre casado hará Me hace pensar Es tarde Y puedo predecir Que el sol saldrá pronto Gracias No me llame temprano 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 No me llame ta No mi llameeking Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te aburro? Me gusta que me beses. Pero, no sé, te interrumpo. Siempre te interrumpo. ¿Quieres que llame a tu consultorio y pida ahora? Yo no. Tienes tiempo para todo el mundo, menos para mí. Empiezas a hablar como la mujer de un médico. Como mujer no, como una arpía, como un jamelgo. Lo odio. Quisiera odiarte a ti. No. No te preocupes, no puedo. Me odio a mí misma. ¿Por qué? Por no ser una buena esposa. Oh, ¿de qué estás hablando? Ya está bien. Las mujeres que conozco te envidian. Eres hermosa, inteligente. La perla de Houston. Esta perla está muy deprimida. Es tarde. Después de medianoche, las horas son tristes. Si no se está, ¿con quién se desea? Vete a la cama. Iré dentro de veinte minutos. No importa si estás dormida. Te despertaré. Estás preciosa. ¿Cuándo te despiertas? Veinte minutos. Sí. Bien. Bien. Empiezas a hablar como la mujer de un médico. Como mujer no. Como una arpía, como un jamelgo. Lo odio. Quisiera odiarte a ti. No. No te preocupes, no puedo. Me odio a mí misma. ¿Por qué? Por no ser una buena esposa. Para usted, señora Kurt. ¿Sí? Hola, Anne. Tenías que ser tú. Me gustaría recogerte cuando hayas terminado. Tengo mi coche aquí. Te seguiré a casa. Mis padres vienen a cenar. Me gustaría conocerlos. Esta noche no. ¿Cuál es tu flor favorita? Por favor, nada de flores. Tengo mi casa llena de rosas. ¿De Jack Ramsey? ¿Cómo sabes eso? Nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Tarde mucho en encontrarla. Las rosas son preciosas, pero para ti demasiado vulgares. Es preciosa. Y única. No hay dos exactamente iguales. Gracias. La pléyade de otoño. ¿Y yo qué debo decir? ¿Qué significa eso? La estrella de otoño. Por una taza de café te lo explicaré. Ash, me alegro de verte por aquí. Vengo todos los días, Henry. Es el único sitio de Texas donde la intimidad aún se respeta. Debería llamarse de nuevo a la molla. Solo quedan disconformes y reaccionarios. Ash, tengo un pequeño problema. Te recomendaré al mejor urólogo de Houston. Mi problema es financiero. Tengo medio millón de dólares que debo invertir antes del día primero. ¿Lo has conseguido honradamente? Tú tenías unas tierras en Wagner que querías vender. Eso fue hace tres años, Henry. Busca otro sitio donde invertir tu dinero. Henry vive en el pasado y pretende comprar tierras en Wagner a los precios de 1965. ¿Cómo está Rhea? Tolerable. ¿Y la chica? Joan está bien. ¿A quién engaño? No está bien. Su tercer matrimonio no marcha. Pero yo haré que resulte. Ya lo verás. Oye, ¿te has enterado de lo de Charlie Tabor? Ha invertido dos millones de dólares en pinturas francesas e italianas. Ese hombre está ciego. Una gran inversión, decía él. Fabulosa. Y resultó ser un fraude. Se pintaron hace un año en Tulsa. Charlie y su esposa se van a vivir a Fort Worth, ¿verdad? Nadie notará su ausencia. Magnífico. Ya, ya. Ánimo, Jack. Vamos. Vamos. Vamos, Jack. Vamos. Ya es tuyo. Ya es tuyo. Ya, ya. No has perdido facultades. Tú me inspiras. Te necesito a mi lado. Será mejor que te ponga en mi nómina antes de que otro te contate. No busco trabajo fijo, Jack. ¿Seguro? Si cambio de opinión, te lo diré. El doctor Gil me ha resucitado. No. ¿Lo has visto mucho? En todas partes. Tal vez tú y yo deberíamos tener una tregua, Jack. Yo creía que el doctor estaba casado. Va a tramitar el divorcio. Decir eso es fácil. Yo estoy libre. No me presiones, Jack. Está bien. Pero ten cuidado. Circulan por ahí ciertos rumores que no me gustan. En Houston se oye comentarios sobre todo. ¿Qué opina, doctor? ¿Podemos corregir la línea de la nariz, cambiar los ojos, modificar la mandíbula? Cuando haya terminado me pareceré a Gary Grant. ¿O a usted? ¿Le gusta mi cara? No me desagrada. Nuestra estructura ósea es diferente. Doctor, yo me conformo con cualquier cambio. Siempre será mejor, ¿no? Usted es el tipo que corrige los errores de la naturaleza. Debería ser mi agente de publicidad. Le conté a mi padre que me iba a hacer esto. Y él dijo... ¿Por qué? ¿Es que le gusta su cara? No. Dice que a usted le pagan mucho por este trabajo. ¿Y que por qué pierde el tiempo conmigo? No se preocupe. No lo pierdo. Con usted experimento nuevas técnicas, cosa que no puedo hacer con mis pacientes particulares. De esta forma aprendo y ayudo a alguien al mismo tiempo. Le veré la próxima semana. Y empezaremos con la nariz. Aquí estaré. Puede estar seguro. Hasta entonces. Hasta luego. Guardia. Guardia. Guardia 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 ¿Me encuentras algo, guardia? Guardia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No ibas a la exhibición de caballos? Quiero hablar contigo. ¿Qué ocurre? Todo. ¿Qué diablos estoy haciendo yo? ¿Por qué voy a una exhibición de caballos cuando están las cosas como están con John? Él hace siempre lo que quiere. ¿No puedes tú hacer lo mismo? Sí. Supongo que solo soy feliz cuando estoy en la pista montada sobre un caballo. Pues hazlo. Cuando estoy en la pista montada en un caballo, me siento muy sola. Iré contigo. Papá. He dicho que iré contigo. Papá. Es que nunca voy a ser capaz de crecer. ¿Qué es esto? Ven, te lo enseñaré. ¿Este apartamento es tuyo? Pediré el divorcio. Empezaré una nueva vida aquí y tú serás la parte más importante de ella. No corras tanto, por favor. Yo no sé si quiero seguirte. Confía en mí. Sigo sin saber lo que harás. Soy constante. Me enamoré de ti aquellos miércoles en los que esperaba verte entrar en el hospital Herman hace 13 años. Tal vez tú me conozcas desde entonces, pero yo a ti no. Dame una oportunidad y te probaré lo felices que seremos juntos. Solo una oportunidad. Creí que íbamos a ir a merendar. Me enamoré de ti. Te quiero. Es maravilloso estar aquí contigo. Anne, quiero que me conozcas. Sé que hasta ahora nadie lo ha hecho nunca. No volvamos a Houston esta noche. Subamos al coche y vayamos hacia el este. Yo. Tal vez acabemos en San Antonio o en El Paso o en el Tíbet. ¿Y tus pacientes? Tengo ayudantes que los atenderán. Por favor. Pasemos este fin de semana juntos. ¿Conoces esto? Un hombre y una mujer. Me encanta. ¿Conoces esto? ¿Conoces esto? ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Hola! ¿Cómo estás? He hecho todo un hombre, ¿eh? Muy guapo. Te quiero mucho, Ana. Precioso. Precioso. La señorita Powell encontrará uno de los votos de los estados de su pata. Gracias. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Suerte, cariño. Gracias, papá. ¡Gracias! Yo puedo conseguir un trabajo tocando la tuba, pero me pagarían con salchichas y chucrut. Eres feliz. ¿Tú qué crees? Sí. Soy feliz. Soy muy feliz. ¿Lo eres tú? Sí. Y lo serás siempre. Te quiero. De las rosas que hay en Texas, la más hermosa es la gran rosa que hay en Texas, la más hermosa es la gran rosa que hay en Texas. La gran rosa amarilla, la gran rosa amarilla que crece al sol de aquí, de todas las mil rosas que los ojos pueden ver, la gran rosa amarilla con amor te dé ofrecer. ¡Sí! La gran rosa amarilla con amor te dé ofrecer. ¡Otra vez! La gran rosa amarilla con amor te dé ofrecer. ¿Cómo te sientas? Ahora ya sé lo que es La auténtica felicidad Nunca me había sentido así Te quiero Y yo también Me importa un rábano que el doctor esté en consulta Dígale que Ash Robinson quiere hablar con él ahora Sí, inmediatamente Perdone Dije que no me pasaran llamadas Es la historia de mi vida ¿Sí? Ah, muy bien, póngame La atiendo enseguida John, soy Ash Robinson Quiero verte esta noche en mi casa a las ocho Lo siento, no puedo ir No te lo estoy pidiendo Será mejor que vayas Si no, lo perderás todo ¿A qué viene esto? Procura estar en mi casa a las ocho en punto Lamento la interrupción Doctor, estaba pensando que tal vez necesite un poco más de tiempo para prepararme No permitiré que lo retrase Será muy sencillo Y experimentará lo mismo que sintió cuando la nombraron reina de las azaleas Vamos al grano Empezaré por decir que esta es la última vez que pongo los pies aquí ¿Qué verás? Desde hoy, cuando usted empuñe el látigo, no saltaré ¿Has encontrado una nueva diversión? Yo puedo controlar mi propia vida Y tomaré mis propias decisiones Y también las de John ¿Con qué has decidido divorciarte? Así es ¿No crees que has debido discutirlo con John? También es un matrimonio Ella sabe que es lo mejor No hay nada entre nosotros desde hace mucho tiempo ¿Y qué me dices de Freddy? También será lo mejor para él Así de sencillo Tú has sacado lo que querías de John Y a mí ya no me necesitas para nada Ash, si pudiera, la haría feliz Durante diez años lo he intentado Creo que debo dejarla ahora Que aún tiene oportunidad de reorganizar su vida Muy generoso, doctor Y para consolarte tendrás a Ann Kurt La gran casa junto a la carretera Y tu sala de música Llegaremos a un arreglo económico justo Yo ya he llegado Esto es algo entre John y yo Estamos hablando de dinero, doctor Mi dinero El dinero con el que John te ha mantenido Durante los primeros siete años de tu matrimonio Con el que pagó la gran casa Y también tu sala de música Devolveré lo que sea necesario Si te separas de mi hija Cederás todos los intereses de esa casa a John Aceptarás por escrito efectuar los pagos Hasta cubrirlo todo Y harás una póliza de seguros a su nombre Por si mueres repentinamente La casa no significa nada para John Ahora sí La fiesta ha terminado Se acabó la diversión Los cuarenta son peligrosos Muchos hombres han tenido otras mujeres John lo comprende Esta noche duerme en casa Sé un buen marido y un buen padre Y los dos olvidaremos lo del divorcio ¿Qué es eso de los dos? John piensa como yo Y si no haces lo que te he dicho Exactamente lo que te he dicho Vas a tener que pelear ante los tribunales Y tu nueva enamorada y sus hijos Se encontrarán con un escándalo No meta a Anne en esto Ya se le han enviado las citaciones Ponte en contra nuestra Y cuando esto termine No tendrás a Anne Kurt Ni tu casa Ni disfrutarás de tu preciosa sala de música Y adiós a tu carrera en Houston ¿John quiere que vuelva? ¿Qué condiciones exige? Mi hija te espera en su casa No has probado el champán Ya lo sé John, mírame Yo no te culpo Las cosas han ido mal En parte fue culpa mía No perdamos más el tiempo Lastimándonos el uno al otro ¿De acuerdo? Seamos felices Vamos ¿Quieres? Estoy aquí Sí, pero no sonríes Cada cosa a su tiempo Yo conseguiré que sonrías ¿De acuerdo? Dejaré las exhibiciones hípicas Dejaré de fumar Aprenderé todo lo que pueda Sobre música ¿Y qué debo hacer yo? Pues estar Con nosotros Un hombre me ha llamado Un vendedor Tiene un piano Con un nombre muy extraño ¿Biusendorfer? Eso es Biusendorfer El mejor del mundo El extradivarius De los pianos Quería uno Para el salón de música ¿De veras? Tengo su número De teléfono Llámale mañana Es una auténtica Obra de arte Mide más de tres metros Su madera es increíble Y sus tonos Te ponen la carne de gallina Ha sonreído Sí Es magnífico Mide más de tres metros ¿Qué ocurre yo? ¿Por qué no me has llamado por teléfono? ¿Por qué no puedes venir a casa? No quiero que tú y tus hijos Os veáis mezclados En lo de mi divorcio ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Ash Robinson ¿Nos ha amenazado? Hará lo que sea Con tal de que Joan y yo Sigamos juntos Si alguien se cruza en su camino Lo aplastará Por ahora le he hecho creer Que seguía su juego Pero esto no cambiará nada Entre tú y yo Pero no podremos estar juntos No hay nada entre Joan y yo Nada Ella lo sabe Y lograré convencerla No puedes esperar Te quiero Vamos, Peter Por favor, no haga eso ¿Cómo ha dicho? No tenga a ese pobre crío atado Como si fuera un animal Señor La forma de educar a mi hijo Es cosa mía ¿Cree que no recordará Cuando sea mayor Lo que ahora le hace? Pues se equivoca Toda su vida se rebelará Contra esta cadena ¡Quítesela! Oh, Joan Cuidado, cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy guapo y respetable. Pero cuando toma uno de sus brebajes cambia por completo. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Una de mis historias favoritas. ¿Quién va a saber que Hyde está aquí? Todos tenemos dos yoos o más. Ahora podrá emprender una nueva vida. Le van a dejar en libertad provisional. ¿Nunca lo ha hecho al revés, doctor? ¿Coger a un tipo guapo y convertirlo en feo? Aún no. ¡Papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué es eso? Un pícolo. Es mi regalo. ¿No sabe soplar? ¡Claro que no! Sí que sabe. No funciona. Te enseñaré. Traeré mi tuba y tocaremos a dúo. ¿De acuerdo? Vale. Te veré esta noche, cariño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No me importaría tener uno de estos para mí. Gracias. Nochecito. Arriba. Cariño, ¿por qué no te pones la bata? Gracias, abuelo. De nada, pequeño. Perdóname. Tengo que contestar. El que sea que espere. Es noche buena. Pero tengo que hacer unas visitas. Volveré en cuanto pueda. Mírame, papá. No he fumado un cigarrillo en tres días y me han regalado una bata preciosa. ¡Feliz Navidad, hija mía! Feliz Navidad, hija mía. Conozco esa sensación. ¿Se casará contigo? Si Joan fuera razonable. Perdón, esto es para usted. Jack. ¿A qué se debe esto? Al placer de verte. Gracias. Ya, conoces a mi prima. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Sam? Muy bien. ¿Te sientas con nosotras? Me gustaría, pero no puedo. Los caballos necesitan ejercicio. Te llamaré. Adiós. Sí, claro. No bromees. Déjame acabar con esto y saldremos a comer algo. ¿Has comido bien? Sí. Mary esperaba que fueras por allí. ¿Estabais solas? Sí. Ya te dije que Mary me invitó. Ah, claro. ¿La luz del baño está encendida? Lo sé. ¿Fabricas tu propia penicilina? Busco la causa de unas manchas epidérmicas. ¿Planeas un viaje a México? Suelo ir allí. Me gusta mucho todo lo mexicano. Es un país maravilloso. ¿De veras? La gente es buena. Te llega al corazón. A todos los corazones. Creo que me gustará. A todos los corazones. Suena música. Te encantará México. La vida es fácil. Abierta. Vamos, te invito a una comida mexicana. Te gustará. Bien. 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 Tocas muy bien cariño, muy bien Mi marido toca muy bien la tuba Toca muy bien la tuba Nadie la toca como él Me gusta como toca la tuba Esta noche está sensacional Johnny Gracias, hoy estreno todo Vestido nuevo, zapatos nuevos Son zapatos para bailar Y no piense perderme un solo baile Tendrás que dejar que John recupere un poco a él Yo le enseñé a John a bailar Él no había tenido tiempo de aprender Hola doctor ¿Por qué no nos invitas a otra botella? En otro momento Gus, tenemos que irnos ¿Yo? ¿Será una broma? Ya debería estar en el hospital Bailamos un poco, media hora Lo siento ¿Por qué no dejas que John se quede? Nosotros la acompañaremos Gracias, me voy con el hombre con el que vine Vamos ¿Volverás tarde? No lo sé Te esperaré en la sala de música Será mejor que te acuestes ¿No vas a ir a casa? Es la tercera vez en esta semana ¿Me permiten, señores? Por favor, señora Gil Puede venir un momento Tú no has cambiado Nada ha cambiado Y nada va a cambiar ¿Por qué me miras así? Es que me preocupas Estás muy tranquilo ¿Hay algo que no me has dicho? Eres tú la que me ocultas algo ¿Te sientes culpable? ¿Por qué iba a sentirme culpable? Porque has estado viendo a Jack Ramsey No Pero aunque así fuera No me sentiría culpable Lo utilizas para intranquilizarme Y para que precipite las cosas No es esa mi intención ¿Seis meses? ¿Siete? ¿Cuándo lo he hecho? No lo haces abiertamente Tienes una forma de actuar Que no me gusta Puedes martirizarme si lo deseas Pero no es justo Lo siento, Anne Dios mío Lo siento Lo siento Te quiero mucho Muchísimo Y tengo Tengo tanto miedo de perderte Y esa miserable cabeza de chorlito Le tiró un zapato al juez Y le manchó su precioso traje De doscientos dólares Fue algo espantoso Os lo aseguro Por supuesto Esa chica nunca ganó La cinta azul de competición Es hora de obsequiaros Con un festín de dioses Que he preparado Maravillosa pastelería francesa ¿De dónde vas a sacar esos pasteles? Están listos para ser servidos Te ayudaré No, tú descansa Yo serviré Gracias Perdón John está de muy buen humor Cuando quiere se convierte En una encantadora mula De pura sangre Aquí tenéis Oh, deben estar deliciosos Seguro que engorda Adiós régimen Este para ti Gina Gracias Gracias No podemos elegir El médico sabe lo que se hace Yo nunca como pasteles Pero si me los sirven En bandeja de plata El de crema Tiene buen aspecto Como sé que te gusta El chocolate Te he preparado ese Esto es vida Lo sabía Dispensadme Oigo esos malditos pitidos Hasta en sueños ¿Lo veis? Cada vez que me siento feliz O me estoy divirtiendo Pi, 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 pi ¡Lo odio! Doctor Hill Tengo que irme Un perro ha mordido a un niño Lo siento Hasta luego Bueno Bueno Tengo que irme Tengo que irme Tres corazones, eso no es suficiente, tres diamantes Lo siento, no te oí bien Joan, por favor, será mejor que no juguemos, no creo que te siente bien Después de todo un día sola en la cama, necesito compañía Tal vez podamos jugar abajo ¿Por qué vamos a jugar abajo cuando podemos hacerlo en el nuevo Versalles de Houston? Aquí estoy más cerca de mi marido, seguro que esto no le gustaría Pero que se vaya al infierno Joan, te va a oír No me importa Deja que lo haga Yo paso, no tengo triunfos ¿Sabéis que mi marido aún tiene su apartamento? Joan, por favor Pasa más tiempo allí con sus amiguitas que aquí conmigo, estoy harta Esto es muy embarazoso, por favor, baja la voz No puedo hacerlo, él pensaría que os cuente algún secreto Y el único que aquí puede tener secretos es Joan ¿Sabéis lo que es mi marido? No seguiré escuchando Está bien, seré más discreta Mi marido es un... Y un... Y también es un... El lunes sin falta voy a llamar a un abogado Estoy aburrida de ser siempre, siempre una estúpida ¿Has cambiado el disco? Es tu preferido ¿Por qué no bailáis? Sí, podíamos bailar ahora, ya que no lo hicimos anoche en la fiesta ¿Por qué no bailáis? Sí, podíamos bailar ahora, ya que no lo hicimos anoche en la fiesta ¿Por qué no bailáis? Sí, podías, no bailar ahora, ya que no lo hicimos anoche en la fiesta ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por todo. ¿Qué opinas John? Me puso una inyección, pero me encuentro muy mareada. ¿Habrá sido algo que has comido? Todos comimos lo mismo. Es muy extraño. Estoy enferma, pero noto que John y yo estamos más unidos. Me alegro. Sí, anoche estuvo encantador. Creo que todo se va a arreglar. Voy a devolver. ¿Cómo sigue? Está descansando. Puede tratarse de un virus. Pasaré por la farmacia y compraré unas medicinas. ¿Luela? Sí, señor. Conteste usted al teléfono, por favor. No quiero que molesten a la señora. Vamos, hijo. Llegarás tarde al colegio. Paz. Tal vez sea mejor que Freddy se quede con usted y Rhea, hasta que Johan esté mejor. Bien. Diga. Te quiero. ¿Y yo a ti? Estoy deprimido. Me es imposible verte hoy. Te echaré de menos. Mañana por la mañana tengo un recital en la escuela primaria de Croquet a las 10. Allí estaré. Arregle un poco la habitación. Bueno, quiero que hoy cuide bien de la señora Gil. Dele té, cola y zumos. ¿Entendido? Sí, señor. Llegarás. Llegarás. Sí, señora. Tengo que ir al cuarto de baño. Con cuidado. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué es lo que me pasa? Nunca me había sentido de esta manera. Soy como una niña. No, no, por amor de Dios. Me estoy muriendo. No vamos a dejar que se muera. Rezaremos. ¿Sabe rezar? Dulce Jesús, ten misericordia de esta pobre mujer que está enferma. Alivia su dolor. Y haz que le baje la fiebre. ¿Por qué no toma unas pastillas? Llamaré al doctor. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Quiero hablar con el doctor Gil, por favor. Está en cirugía. Será mejor que le busque y le diga que venga a casa. La señora Gil se ha puesto peor. La señora Gil, por favor. Tengo que ir a casa. Joan está enferma. Lo siento. ¿Qué tiene? Es un virus. Yo te llamaré. Ay, Dios mío. Voy a llevarla al hospital. Has pedido una ambulancia. La llevaré en el coche. Puedes andar. ¿Por qué no la llevas en brazos? Es mejor que ande. Le conviene. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué ocurre? La llevo al hospital. Allí estará bien atendida. Papá. ¿Cómo te encuentras, hija? Iré contigo. Yo también. Yo también. ¿Por qué vas tan despacio, John? Es mejor así. No quiero tener un accidente. No quiero tener un accidente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa? Su tensión está por los suelos. Sí, tenemos que subirla como sea. Creen que se trata de disentería, aunque no están seguros. ¿Quiénes son esos médicos? No los conozco. ¿Por qué son ellos los que atienden a John? No deberíamos llamar al doctor. Está en buenas manos. Ahora, por favor, tranquilícese. Deje de preocuparse. Se pondrá bien. Ya lo verá. Tengo que ir a cirugía. Volveré tan pronto como pueda. ¿Cómo estás, cielo? Bien, papá. Esto no debió ocurrirle a mi niña. Te pondrás buena y saldrás de aquí. ¿Te tratan bien? Sí. Cualquier médico que necesites lo tendrás. Eso es algo que sobra en Houston. Hay más médicos que moscas. Esta habitación no es la que te mereces. Pero ya verás, te la llenaré de flores. Te estoy cansando. No. Te veré mañana. Adiós, hija. Adiós, hija. Voy a llevar a Johan al centro médico. Sería peligroso. ¿Por qué la trajiste aquí? Es un buen hospital y puedo estar cerca de ella. ¿Está cerca? Todo lo que pueden hacer en el centro médico se lo harán aquí. Mañana, si su estado no ha mejorado, efectuaremos el traslado. Nunca había estado enferma. Su tensión está subiendo. Mañana se encontrará mejor. El traslado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! No quería sacarla de aquí, pero tú me aseguraste que se pondría bien. Y así lo creía. ¡No! ¡No! Es culpable. ¡No! 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 No! 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 ¡No! No! 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 ¡No! No! No debieron hacerlo. ¿Quién lo ordenó? El doctor Hill. Entiendo. Señor McMaster. Soy yo. Por favor, siéntese, señor Robinson. He venido para hablar con el fiscal del distrito. Sí, pero tendrá que hacerlo conmigo. Soy su ayudante. Por favor. Está bien. Mi única hija murió el miércoles por la mañana. El funeral será hoy. Sí, señor. Lo siento mucho. Quiero que se abra una investigación sobre su muerte. Y no crea que está hablando con un viejo chiflado. Antes, escúcheme. Hace menos de una semana mi hija gozaba de perfecta salud. De repente enfermó después de comer unos pasteles franceses que su esposo le metió prácticamente en la boca. Él es médico, cirujano plástico. Lo sé, el doctor Hill. Tengo testigos que la vieron comer esos pasteles. Desde el sábado por la noche al domingo por la mañana, Joan tuvo vómitos, diarreas y fiebre. Su marido no llamó a un especialista y prácticamente la mantuvo aislada en su dormitorio. El martes, cuando se vio obligado a llevarla al hospital, la ingresó en South Town. Allí no hay unidad de cuidados intensivos. Fue atendida por médicos que jamás la habían tratado. 15 horas después de ser admitida, Joan había muerto. Entonces la sacaron del hospital y embalsamaron su cuerpo antes de que se efectuara la autopsia, violando las leyes del Estado. Hablaré con el forense. Según el parte médico dado por ellos, dicen que murió de pancreatitis. He hablado una docena de veces con los mejores médicos de Houston. Todos afirman que es muy raro que mi hija muriera de pancreatitis. Y quiero que este departamento intervenga. Sí, señor Robinson. Lo investigaremos y hablaremos la próxima semana. No, señor, eso no es suficiente. Quiero que el forense vaya al funeral y que la vea antes de que se cierre el ataúd. No, señor, eso no es suficiente. No, señor, eso no es suficiente. ¿Por qué no la ayudaste? La ayudé. Debió ingresar en el hospital antes del martes. Sabes lo que opinaba de los hospitales. No quería ir, pero el martes le dije que la llevaría a la fuerza. Literalmente tuve que obligarla a bajar las escaleras. Sí, claro. Parece imposible. Hace una semana estábamos con ella. Y tenía muy buen aspecto. La verdad es que no sé qué pensar. John lo ha tomado muy bien. Pero Ais lo ha tomado muy mal. Ese viejo va a causar muchos problemas. Ha ido por toda la ciudad. Médicos, oficinas, hospitales. Preguntas, preguntas, preguntas y más preguntas. El informe de la autopsia dice causas naturales. Mira quién está aquí. El doctor Yu. ¿Qué estará haciendo aquí? Bueno, él es médico. A lo mejor, por cortesía. Te apuesto una cena a que John no está aquí como amigo de la familia. Está aquí oficialmente como forense del Estado. Márchate de aquí. ¡Márchate! Necesito serenar mi conciencia. En el nombre de Dios. Por favor, déjenme confesar. Déjenme liberarme de este peso de culpabilidad. Encontrar la paz. ¡A la paz de Dios, Señor! Mi esposa ha muerto. Una buena mujer. Y ahora, cuando ya es demasiado tarde para poner remedio, sé que no he sido un buen marido. He vivido solo para mi egoísmo. El dinero. El reconocimiento. El éxito. Han sido lo primero. Yo no tenía tiempo para los que me amaban. Dependían de mí. Y me necesitaban. Ya no puedo pedirle a mi esposa que me perdone. Es tarde. Pero le ruego a Dios su perdón. Amén. Pido vuestro perdón. Prometo vivir para los demás con la ayuda de Dios y la ayuda de mis hermanos y hermanas en Cristo. Que así sea. Espera aquí. ¡Verdad! 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 John, es increíble Cuando me hablabas de esto yo no podía imaginar nada igual ¿De verdad te gusta? Encaja contigo ¿Eres tú? Cualquier otro hombre parecería ridículo en una sala como esta Se encontraría anonadado Pero tú no Tú eres parte de esto Y tú también Yo te he visto en muchas partes Haciendo cosas diferentes Pero aquí en esta sala Eres un hombre nuevo Estoy con la mujer que siempre he querido Toda mi vida he sentido que tenía un poder especial El poder de cambiar las cosas De hacer que el mundo sea lo que debe ser Esta noche sé... Que es cierto Hago lo que puedo, señor Robinson ¿Sabe que Gil ha sacado una licencia de matrimonio? Sí, estuve investigando sobre la hepatitis Se puede contagiar por una inyección Pero no mata tan rápidamente Tarda meses, años ¿Y esos pasteles? No, señor El forense descartó el envenenamiento basándose en análisis del tejido embalsamado La autosia no significa nada dada la forma en que se realizó Consideremos las alternativas La oficina del fiscal del distrito está preparada para convocar al gran jurado Que investigue las supuestas irregularidades en la muerte de Joan Robinson ¿Usted, Am, acepta a este hombre para amarle y cuidarle, honrarle y obedecerle hasta que la muerte les separe? Acepto Los anillos, por favor Yo les declaro marido y mujer Los anillos, por favor No está mal, Ash. ¿Pero qué estás diciendo? Es muy bueno y tú lo sabes. Tiene que haber algo malo porque si no, tú no lo venderías. Siempre has sido muy suspicaz. Porque te conozco desde hace 40 años. ¿Qué es lo que te molesta? Es asunto de prioridades. No puedo perder el tiempo en esto. Ash. Deja las cosas como están. Ni pensarlo. Ese asesino se ha salido con la suya por ahora. Pero yo acabaré con él. Deja las cosas como están. Deja las cosas como están.